¡Aplaudamos al galán de América! ¡Él es Nelson Espinoza! ¡Gosa, goza! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Vamos a triunfar con Amita Producciones! ¡Arriba la manito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bolguá, lujo! Pasas por mi lado, abrazando a mi exmujer Estarás pensando que por eso voy a llorar, que por eso voy a sufrir Pasas por mi lado, abrazando a mi exmujer Estarás pensando que por eso voy a llorar, que por eso voy a sufrir Llévate, llévate Estimado amigo Porque ya me cansé De un solo plato Llévate, llévate Estimado amigo Porque ya me cansé De una sola mujer De una sola mujer ¡Ey tú! No pienses que te guardo rencor al contrario Te felicito y te estrecho la mano Te llevas Lo que ya yo usé A ver si a ti también te sirve ¡Eso hace por ti también! ¡Ja, ja! ¡Ya estaba cansado de ese plato! ¡Ya no quería más tocus! ¡Ahora quiero un buen plato pero de puro marisco! ¡Ja, ja! Pasas por mi lado, abrazando a mi exmujer Estarás pensando que por eso voy a llorar, que por eso voy a sufrir Pasas por mi lado, abrazando a mi exmujer Estarás pensando que por eso voy a llorar, que por eso voy a sufrir Llévate, llévate Estimado amigo Porque ya me cansé De un solo plato Llévate, llévate Estimado amigo Porque ya me cansé De una sola mujer De una sola mujer Más bien yo te agradezco Que te la llevaste tú Porque ya me he dado cuenta Ella no sabe amar Más bien te agradezco Que te la llevaste tú Porque ya me he dado cuenta Ella no sabe querer ¡El beso que me quitaste! ¡Oye amiguito! ¡Ahora es el beso! ¡Sabor! 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 ¡Sabor y color! ¡Así, así! ¡Vamos duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! Más bien te agradezco Que te la llevaste tú Porque ya me he dado cuenta Ella no sabe querer Más bien te agradezco Que te la llevaste tú Porque ya me he dado cuenta Ella no sabe querer No sabe querer No sabe cocinar No sabe trabajar No sabe trabajar No sirve ¡Llévatelo, llévatelo, llévatelo! ¡Para aquí va! ¡Para aquí va! ¡Para otro sí! ¡Ahora, ahora! ¡¿Dónde están las chicas? ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno le sacan su dinero! ¡A uno le hacen problemas! ¡A uno le ponen los cuerdos! ¡Estas son las chicas! ¡A uno! ¡Web man, web man! ¡Una vueltecita! Con la huequecita Oiga, ¿qué pasa?